Bueno, ¿y cuál es el motivo de la visita acá de ustedes? Bueno, lo que va a ser uno, yo, nosotros dos somos del barrio Belén, ella es una compañera de la Universidad del Valle, nosotros hacemos también parte de un colectivo que tenemos en el barrio Belén que se llama Semillas de Historia, y en ese momento estamos en décimo semestre de la Universidad del Valle, estudiamos recreación, entonces pues nosotros trabajamos con los niños en Belén, y pues a partir de eso vamos a hacer nuestro trabajo de grado, lo del trabajo que estamos viendo con los niños, pero antes de eso queremos contextualizar un poco, para mirar las problemáticas y así pues, que por una vez que vivimos en Belén, pero pues Belén también hace parte de todo, está como una venta, entonces por eso pues estamos mirando como información, como fue, qué sé yo. ¿Ya fueron al lado ya? No señor, pasen por allá. Sí, de todo, entonces pues. Ya, yo ya les contaré todas las historias, las que ustedes quieran preguntar. Pueden grabar acá, pueden tocar. Pueden agarrar, pueden agarrar, la comunidad, las, las. ¿Las radio? Se las pueden coger, pueden agarrar las cosas, palparlas, porque así es que les contamos la historia. Ahí ya sí, ¿ustedes saben qué es esto? A ver, yo les busco por aquí. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Un biper? ¿Ustedes saben qué es esto? Sí, un biper. Un biper. Por aquí hay más biper. Pero los niños no saben qué es esto, y es que es muy poquito. No, no, no saben. Aquí hay muchas cosas. Y así les contamos la historia de los niños, los niños llegan aquí, esto los, esta mañana estuvieron como 20 peleitos aquí jodiendo, ellos cogen las armas, cogen las cámaras, y así les contamos un poco la historia de Siloé, es la manera como más práctica para no aburrirlos. Y todo el material que acá es recolectado.